...y los que han pasado por aquí y los que han estado ahí arriba, porque todos han sido importantes y me parece importante recordarles. Pues recordamos a todos, ¿no? A los de... desde hace 50 años hasta ahora, todos los que han formado parte de la Ronda Liga del Grupo de Fresno del Río y yo os cambio el premio por una canción. También quiero decirte que en la Ronda del Grupo empezamos ocho, éramos ocho personas, ocho nada más, y todavía quedan, quedamos cuatro. ¿Quién es? Ricardo, Damián, Alberto y yo. ¿Y tú? Y bueno, pues me parece que es importante también recordarlo, que el ocho que queden cuatro me parece que ya es una buena canción. Pues todavía quedan cuatro de aquella primera formación, eso está genial, la mitad de la primera formación está con nosotros hoy. Pues como decía, va a entregarles el premio José Carlos Fernández Pera, pero primero...